por recibirnos. Pues es una ventana al mundo y como bien lo dice el video, más mundo en Puebla y más Puebla en el mundo. Y esta ventana nos permitirá escuchar a conferencistas en temas como libertad, ciencia, tecnología, educación, arte, cultura e innovación. Y estará disponible para todas y todos los mexicanos que estén interesados en estos temas, señor gobernador. Muy bien.